Cuando la luna va calzón, abre la puerta y recoyo Y las estrellas brillarán, mira mis ojos brillan más Habla mi corazón, oh bambolero, citerolero Cierra mi cerebro, que yo te quiero, te quiero yo Hey yo, hey yo, oh bambolero yo Hey yo, hey yo, oh bambolero yo Hey yo, hey yo, hey yo, oh bambolero Hey yo, hey yo, hey yo, oh bambolero Oh bambolero, citerolero Cierra mi cerebro, que yo te quiero, te quiero yo Hey yo, hey yo, oh bambolero yo Hey yo, hey yo, oh bambolero yo Hey yo, hey yo, hey yo, oh bambolero yo Hey yo, oh bambolero yo Hey yo, hey yo, oh bambolero yo Hey yo, oh bambolero yo Hey yo, oh bambolero yo Hey yo, oh bambolero, citerolero Cierra mi cerebro, que yo te quiero, te quiero yo Hey yo, oh bambolero, citerolero Hey yo, oh bambolero yo Hey yo, hey yo, oh bambolero yo 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 Gracias.